Hey, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme, y de que podré... Hey, qué rollo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido seas a un canal de noticia, tendencia, drama, todo lo relevante alrededor de redes, espectáculos, farándulas, youtubers e influencers favoritos aquí en Autoblogsan. Y bueno, primero que nada, regálame ese like, aquí te dejaré mi Instagram, ya que por allá estamos más al pendiente en contacto tú y yo. Y bueno, pues ahora sí, bienvenido al menudo, ¿qué está pasando? Como bien leíste el título de este video, te percataste por la miniatura. Vanessa Vázquez Labios, de burro, mi Vanesita Labios Vázquez 4K, pues tendencia y se nos fue hasta con Adela Micha allá en León, Guanajuato, para transmitir la saga en vivo. Este popular y programa, ya saben, de Adela Micha, que es tan controversial, donde está Macarena y bueno, otros conductores muy famosos y del medio artístico, solicitaron la presencia de Vanessa Labios Vázquez, ya saben, 4K, mi amiga queridísima, que le mando un fuerte abrazo y enhorabuena, que está siendo tan exitosa en estos momentos. Pues resulta y resalta que se hizo muy polémica Vanessa después de que elementara la Mauser a la candidata a la presidencia Xochitl Galvez. ¿Qué opinan ustedes? La verdad es que fue muy controversial ese TikTok que se hizo súper viral, con millones de views. Pero bueno, para yo no echarles más guaraguara, vamos a ver qué fue lo que dijo Vanessa antes de ser solicitada en la saga de Adela Micha. Bueno, déjenme les platico por qué esta salida tan repentina. Lo que pasa es que hoy, hace rato, o hace unas horas, en la saga, en el programa de Adela Micha, hablaron de que yo le refresqué a Xochitl Galvez o a Sifo, que ya le he pedido disculpas a la señora, pero hablaron de ese tema. Si no, vayan a ver el programa de la saga, y en la hora 36, ahí dice lo que yo hablé de la señora Xochitl Galvez, que le pido una disculpa, y me estuvieron contactando Kuno, mi amigo Kuno, y varias personas me estuvieron hablando para que me quiera hacer una entrevista. Bueno, me le iban a hacer Biazun, pero Cyrus me dijo, no Biazun, no, tienes que ir a la entrevista hasta Guanajuato, porque ahorita la saga está en Guanajuato. Entonces me dijo, te tienes que venir ya, y me tuve que venir. Entonces voy a llegar a Guadalajara a agarrar la maleta, porque mañana Jacqueline me va a hacer el favor de peinarme y de hacerme todo el truco. Ya le hablé a mi amiga Jackie, pues vive ahí cerca, en Guanajuato, y a las 10.15 tengo que estar ahí en el programa, porque vamos a grabar. No sé si va a ser en vivo o va a ser grabado, pero para que no se lo vayan a perder, hermanas, entonces en unas horas voy a estar ahí en Guanajuato. ¡Eso! ¡Eso! ¡Apacadito de la suerte! ¡Es tu primer! ¡Sí, es tu primer! Y bueno, como bien escuchaste de Vanessa Labios 4K, pues bueno, así, muy popular, hoy en día mi chiquita bebé hermosa, le mando un abrazo muy fuerte, enhorabuena, la verdad es que se le aprecia mucho aquí en este canal, ya la hemos tenido de invitada, amiga y compañera, enhorabuena, bendiciones. ¿Qué opinan ustedes? Háganmelo saber aquí, la verdad siempre ha sido mi pérdida favorita, aunque muchos se ataquen y dirían que no es pérdida, para mí sí. Y mejor, porque la conozco y sé qué clase de persona es, le mando un abrazote, mucho abrazote ya, ¿verdad? Saludos, abrazos y bendiciones, mejor para ustedes, para los primeros que siempre comentan mis videos, Alma Odina, Cecilia Oribe, Cristinita Quiroz, Claudia, Jerry, para Yasmín, para mi mamá María Blanco, le quiero mucho, para Barbie Black, saludos para María Cisnero, para Aksiri Torres, un abrazo y un beso, para Adán Torres, el de Bensuki, saluditos, Juan Castellanos, María Ramírez y Paloma Trejo. Bueno, muchas gracias por estar ahí a pendiente y bueno, sin más ni menos, les deseo un excelente martes, pues ahí nos gochamos en un video más, espérense mucho, bye.